La entrada al Heineken Village, en el autódromo de Interlagos, Sao Paulo, Brasil. Esta tarde el sprint es a las 4 y media de la tarde hora Brasil, con un sorprendente Kevin Magnussen que va a largar en primer lugar, no lo esperaba ni él. El segundo, Max Verstappen, el campeón. Tercero, Russell. Cuarto, Lando Norris. Y quinta, la primer Ferrari a bordo de Carlos Sainz Jr., el español. Ahí viene Ferrari, ahí viene Ferrari, pruebas libres, directo desde Interlagos en exclusiva para Mendoza. Vamos, vamos. Y esta tarde tendremos un sprint que realmente sorprendió con un Kevin Magnussen que va a largar en primer lugar, algo que nadie esperaba de la escudería Haas. En segundo lugar, Max Verstappen. Tercero, Russell. Cuarto, Landron Norris. Y la primer Ferrari aparece en quinto lugar. Realmente fue sorprendente. En exclusiva para Félix Corona presenta desde Sao Paulo, Brasil. El gran premio de Fórmula 1. Ya estamos en las pruebas libres, directo desde la pista del autódromo José Carlos Pache.